La sangre es un tejido que está formado por diferentes tipos celulares, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Según sus formas físicas se pueden separar mediante un gradiente de densidad. La parte amarilla sería lo que serían plaquetas y plasma, la blanca serían glóbulos blancos y la roja, debajo del todo, glóbulos rojos. Dentro de la sangre también hay células madre que son capaces de generar todos estos diferentes tipos celulares y una fuente muy rica de células madre son las células de sangre de cordón umbilical. Por otra parte, también lo que hacemos es diagnóstico de enfermedades genéticas relacionadas con la sangre, en el caso concreto de la hemofilia, es una enfermedad, es una coagulopatía, lo que se hace es diagnosticar qué gen y qué mutación concreta tiene ese paciente enfermo y a partir de ahí mirar la herencia de la mutación, es decir, si pasa de padres a hijos, de abuelos a nietos, hacer un árbol genealógico. Viene una paciente que está embarazada y quiere saber si su hijo estará afectado o no, a partir del líquido amniótico también se hace el diagnóstico de la mutación. Por otro lado, lo que hacemos es terapia génica. Lo que se hace es una vez se ha encontrado el gen que está defectuoso, esa enfermedad es idónea para la terapia génica. La terapia génica consiste en introducir material genético correcto dentro de una célula. En el caso no se interesa que sea una célula madre porque es capaz de dar a los diferentes tipos celulares y así corrigiendo el defecto no solo en esas células, sino en todas las células hijas. Nosotros en el laboratorio hacemos un experimento que es poner las células en un medio como este, semisólido, un poco viscoso, que tiene nutrientes, donde las células que pondremos estarán bien para poder dividirse. Después de dos semanas de ponerlas en este medio, miramos si estas células son capaces de generar gromos rojos, que serían eritrocitos, y agrupaciones blancas. Las células madre darían a los dos tipos y una célula que no fuera madre daría a uno de estos dos. Entonces nos proponemos que miréis estos dos tipos celulares y nos digáis cuál de ellas utilizarías para curar una enfermedad genética. Gracias por ver el video.